en panorama este lunes busca información sobre las áreas residenciales que se han visto afectadas por los cambios de zonificación que han propiciado un crecimiento urbano desordenado además en panorama este lunes la comisión de gobierno de la asamblea nacional se reunirá para proyjar o no el proyecto de ley que busca eliminar el programa crisol de razas que organiza el servicio nacional de migración para regular el estatus de los extranjeros en el país en economía y negocios se le dará seguimiento a la denuncia que hizo la superintendencia de bancos tras revelar el fraude y la suplantación de la identidad del secretario de la institución financiera gustavo adolfo villa en mundo un cuarto médico murió en sierra leona a causa del ébola luego de que un intento de evacuarlo para que recibiera tratamiento médico resultará fallido en deportes el púgil estadounidense floy mayweather que superó por decisión unánime al argentino marcos maidana en una pelea de revancha en las vegas dijo que podría colocar al filipino mani pacquiao en su lista de espera para dos mil quince